Bongo Hoy te doy la libertad Pa' que salgas a buscar Otro payaso como yo Que pueda resistir tu manera de actuar Ya vacaron el telón Esta comedia se acabó Y también que ha terminado Nuestro romance de amar Hoy te doy la libertad Pa' que vayas a buscar Otro payaso como yo Que pueda resistir tu manera de actuar Preimportante como tú Materialista igual que tú Que no sepa lo que es amor Que desea por satisfacción Un alma negra como tú Sin dignidad igual que tú Un charlatán igual que tú Igual que tú Preimportante como tú Materialista igual que tú Que no sepa lo que es amor Que desea por satisfacción Un alma negra como tú Sin dignidad igual que tú Un charlatán igual que tú Igual que tú Igual que tú Por satisfacción con alma negra como tú Sin dignidad igual que tú Un charlatán igual que tú Igual que tú Que no sepa lo que es amor Que desea por satisfacción Un alma negra como tú Sin dignidad igual que tú Un charlatán igual que tú Igual que tú Tal para actuar Un charlatán igual que tú Como tú Sin dignidad igual que tú Onde plaisir a ti Que no te вообще Elegir a valer selbst Forza 40 Tal para actuar Gracias.